Una verdadera bomba. Eso es lo que estalló en las últimas horas, cuando el propio Ángel de Brito anunció en sus redes sociales, más precisamente en las historias de su cuenta de Instagram, su llegada a América Televisión. Ahora, fue Marina Calabro en su columna de La Nata, Sin Filtro, el ciclo que lleva adelante Jorge Lanata en Radio Nibre, quien se encargó de dar más detalles al respecto. Tengo novedades, porque estábamos esperando la confirmación y finalmente llegó. Ángel de Brito anunció su desembarco en América. Lo hemos comentado, pero ahora está la palabra del principal interesado. Hay varias noticias en línea. La primera, es que lograron conservar el nombre original. Ser Alan, aseveró en primera instancia. Entonces, empezó a circular en Twitter el rumor de ver a Los Ángeles de la mañana y que iban en la mañana de América. No. El horario confirmado es a las 20 horas. A mí me dicen que van a ser Los Ángeles, pero la pena está guardada bajo siete llaves. Puede ser Los Ángeles malditos. Los Ángeles maliciosos. Estoy inventando, ¿eh? Se logró destrabar finalmente el título, sostuvo la periodista. Ocupará el prime time de América, de 20 a 22. El contrato es por dos horas de aire. El equipo confirmado hasta acá es con Janina Latorre, que me dijeron que va muy diva, con camarín propio, vestuarista propio, no sabe, también van a estar Andrea Pavoada y Pia Saúl. Me encantan las tres. A las 22. Lo más firme es que llegue Florencia Peña de 22 a 23 con un programa tipo, Los Mamones. A las 23 iría Fantino, señaló. Para finalizar, Marina Calabro hizo hincapié en los contactos que el conductor tuvo con las autoridades de la señal. Me dicen que Ángeles no fue al canal todavía, pero que sí tuvo reuniones en Uruguay, tanto con plana gerencial como con accionistas. Así que bueno, ya deja de ser un misterio, un secreto a voces. Debrito a las 20 por América desde mediados de marzo, le diría, sin tensión.